tenemos el lanzamiento de la federación de parteras tradicionales en colombia voy a estar aquí te esperamos voy a estar en el quilombo voy a estar aquí a estar voy a estar y que bebidas tienen aquí tradicionales a ver tenemos la tenemos la toma seca para la mujer cuando apenas pares se le da un trago caliente de toma seca el pipi long oiga el nombre esto para los hombres para fortalecer la próstata limpiarla y ponerlo chévere porque usted sabe que hay hombres que de cierta edad tratan de caer aquí la entonamos esta es una bebida un curado de plantas y verduras una fruta espectacular entonces aquí tenemos todo para que nos visiten y vengan al estado 42 y seguimos en nuestro recorrido ahorita nos encontramos en el estado en que están en ese 37 y estamos con las que se hacen llamar las mellizas locas por aquí por aquí bueno nos van a contar qué bebidas tienen con del pacífico colombiano porque estamos en las bebidas autónomas que bebidas tienen aquí buenas tardes buenas tardes muy gente hermosa pues tenemos aquí la crema de café y esa para qué sirve para que se la toma esa sirve para cuando la pareja tiene intimidad que se la echen en el cuerpo para eso bendito bueno cuál otra tienen esta que dice siete polvos en que tiene esas siete polvos el famoso siete polvos lo llamamos así porque es el famoso pela rodilla y pela lengua el hombre que es escaso se echa siete polvos oiga bien caballeros siete polvos y qué ingrediente tiene ese siete polvos que ingrediente de la todo 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 tiene hasta hueva de toro si aquí seguimos con el tumba catre tumba catre el famoso tumba tablas que tiene el tumba catre que ingredientes y en el tumba catre para que el hombre hagas con placer a uno se imaginará es pelagallo pareña hombre siete polvos pelas rodillas bueno para que venga a probar estas bebidas y usted ya las escucharon a las bellizas locas al están 37 para que las conozcan y conozcan estas bebidas estamos en el petróleo álvarez y precisamente estamos en la zona de las bebidas autótonas dando un recorrido por todos los estanes y hemos llegado al están 25 le están de luz el enangulo vamos a conocer un poco de las bebidas del biche del curado cómo se prepara que trae atrás por aquí tenemos a doña luz cómo está muy bien gracias doña luz cuánto se lleva participando en el petróleo álvarez cuánto tiempo en el petróleo álvarez póngale unos 8 años 8 años cuéntenos un poco de esa experiencia y de qué en qué consisten estas bebidas tradicionales bueno las bebidas tradicionales consisten en que no es sólo para que tú te emborraches como tal sino que es muy medicinal que sirve para muchísimas cosas por ejemplo la toma seca sirve para que para que te limpie cuando tú tienes un bebé cuando tú tienes cólico te sirve para subir las calorías y son bajas de calorías ya que sirve para muchísimas cosas más y cuál es como el ingrediente principal de esas bebidas con el ingrediente que las unen el principal de las bebidas es el biche con esto hacemos todas las bebidas sin este biche no podemos trablar eso es lo esencial bueno ahí está la invitación y ahí está el stand de luz elena para que lo visiten y para que van a conocer todas las bebidas y a tomar y a tomar vea biche crema de biche así que el stand de luz elena los espera y petróleo álvarez también bueno miguel y yo nos encontramos a milas y montaño ella zona de las emprendedoras que acompaña este gran festival petróleo álvarez bienvenida a las cámaras de proclama del coque y valle y cuéntenos un poco de dónde viene hola muchas gracias mi nombre como tú le dice milas y montaño grana soy de timbiquí cauca corrimiento de san bernardo y actualmente vivo en candelaria bueno cuéntanos un poco sobre los productos que vemos sobre su mesa a base que están hechos estos reconocidos productos bueno mi producto son a base del biche el biche es un producto que se estira a través de un mecanismo artesanal que se compone de la olla el biche la flauta y es un proceso que a través de la fermentación del biche la conservación por un largo tiempo podemos destilarlo a través de ese mecanismo y sacar lo que es el biche que es este transparente y a través con este producto que es el biche podemos transformar las otras bebidas como por ejemplo tenemos el arrechó ok tenemos el curado que es a base de especias como canela clavo anís azufre etcétera tenemos el curado que como su nombre lo dice curado porque se tiene que curar las plantas por un largo tiempo con biche se amacera la planta las echas en una en un contenedor y lo das bien tapado por mucho tiempo hasta años y a medida que se conserva pues va dando el sabor del curado en el que provoca todas esas bebidas en nuestros cuerpos bueno como te decía el problema el curado sirve para purificar la sangre porque es son plantas medicinales y ayudan para curar algunas enfermedades las plantas todas tienen una función y cuando nosotros la curamos la idea es poder también transmitir esa es ese como ese ese poder que tiene la planta de curar a través de nuestro cuerpo y la toma seca es más que todo para las mujeres después de que tienen un parto para que limpie el útero para que pueda usted tener como se dice sanidad total en su útero y prepararlo para el próximo además de eso te elimina cólicos regula el periodo menstrual entre otros bueno y nos falta uno por ahí la crema de biche la crema de biche como todos los otros productos lleva biche además de eso muchas leches eso es todo bueno que rico se ven todos estos productos a probarlos y bueno doña milasi invite a toda la gente de proclama del cauca a que vengan y disfruten del petróleo álvarez bueno sí a toda la gente que no solamente vengan a disfrutar sino a aprender que vengan a mirar cómo es el proceso del biche para que podamos aprender y poder extenderlo a otros países porque la idea es crecer y crecer y saber que aquí en petróleo nos encontramos en el están 52 y somos ambiche y en ese recorrido por la vigésima sexta versión del festival de música del pacífico petróleo álvarez nos hemos encontrado con gira quien desde el cauca ha venido a colocarle las amas que se acercan acá diferentes coronas porque para las mujeres afrodescendientes el turbante significa una corona o cuál es el significado que usted le da gira los turbantes tienen diferentes significados el turbante hacia el lado derecho significa que la persona está comprometida hacia el lado izquierdo quiere decir que la persona está soltera y si lo llevas en la parte de arriba significa que vienes al petróleo de fiesta mira cuál es el mensaje que usted le manda a todas esas personas que aún no se han acercado a disfrutar de esta versión del del petróleo álvarez es importante conocer nuestra cultura porque es lo que nos han dejado nuestros ancestros se necesita que la población afrodescendiente en colombia conozca sus raíces de dónde venimos cuáles son nuestras enias nuestra cultura para que el mundo pueda disfrutar más de todo lo que tiene que ver con la cultura afro y